¿Qué es el reglamento de administración electrónica de la Universidad Rijuan Carlos? Tras la aprobación definitiva del Reglamento de Administración Electrónica de la Universidad Rijuan Carlos, la relación de los ciudadanos con la Universidad se desenvolverá a través de este medio, con las escasas excepciones previstas por la norma de carácter reglamentario. La tramitación de este tipo de procedimientos requiere que el ciudadano disponga de una serie de requisitos técnicos. Entre ellos destaca la exigencia de un medio de identificación digital, como el certificado digital de persona física, el DNI electrónico, cualquier otro certificado digital de usuario recogido en firma o el ALTE en el sistema clave de identificación electrónica ante las administraciones públicas. En este vídeo te explicaremos cómo realizar el procedimiento para la identificación mediante el sistema clave. Clave es un sistema destinado a unificar y simplificar el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Complementa los actuales sistemas de acceso mediante DNI electrónico y certificado electrónico y ofrece la posibilidad de realizar firma en la nube, con certificados personales custodiados en servidores remotos. El sistema clave admite dos posibilidades de uso, la clave ocasional, muy limitada en el tiempo, y clave permanente, de validez duradera en el tiempo y orientada a usuarios habituales. Es este último sistema el que nos permite acceder y realizar trámites en la sede electrónica de la Universidad Rey Juan Carlos. Para hacer uso del sistema clave, debes registrarte previamente, lo que puede realizarse mediante tres vías. Accede a la opción Registrarse en clave con certificado o DNI electrónico. Dentro del portal Registro clave de la sede electrónica de la agencia tributaria y sigue los pasos indicados. Si no dispones de certificado electrónico, puedes registrarte por Internet solicitando la carta de invitación que será enviada por correo postal a tu domicilio fiscal y completando el registro con el código seguro de verificación que figura en la carta. Los pasos a seguir vienen detallados dentro del portal Registro clave de la sede electrónica de la agencia tributaria, clicando en la opción Registrarse en clave. Siguiendo los pasos detallados en la página, se solicita el envío de una carta de invitación al domicilio fiscal. Una vez que dispongas de la carta de invitación, podrás completar el registro. Para realizar el registro presencial en clave, será imprescindible la presencia física de la persona a quien se haya de registrar. La relación de oficinas puede consultarse en el punto de acceso general. Una vez completado el proceso de registro en cualquiera de las anteriores modalidades, recibirás un SMS de bienvenida al sistema en el número de teléfono que acabas de registrar. A partir de la recepción de dicho SMS, puedes utilizar el sistema clave PIN y acceder a los sistemas de activación de contraseña del sistema clave permanente.